El alcalde de Juárez, Nuevo León, Félix Zarratia, presentó una circular donde instruye a la Oficialía Mayor a revocar todas las autorizaciones de jueces auxiliares y jefas de manzana para sustituirlo por comités vecinales quienes decidirán las necesidades de las colonias. Veamos. No será a través de jefas de manzana ni de jueces auxiliares. La forma de organización ahora será a través de comités vecinales. No es una persona la que va a decidir, sino un conjunto de personas sobre lo que necesita cada una de las colonias o cada uno de sus sectores.